Para todos los infieles Porque fieles ya no hay Fieles, fieles, mujeres sinceras, fieles Mujeres fieles, hombres fieles Hombres fieles, peor no hay Ahí, unito ya, unito, único Están más buscados Digamos todavía, digamos ya Esta canción es lo nuevo Vamos a estrenar en Siquimirani, lo necesito La canción se llama Infieles, infieles, masuras Somos los nuevos, los nuevos Podríamos agredir Uno y dos Baila que para la cintura Uno y dos Con la cintura Y la mano se anima Ey, ey, mi mano se anima Sí, la mano se anima Ey, ey, ey Y todos, todos Amor, amor Amor, amor Y fieles, fieles, pasinas Y me han engañado A mí también Vamos a avisar Y me han presionado Allí también Me traicionaron No quería tanto ¡Muy notas a ti en el mundo! Para todas aquellas infieles, para todas aquellas infieles, que se va solo a saber engañar Una vuelvecita, otra vuelvecita, otra vuelvecita A mí me han engañado, a mí también, a mí me han traccionado, yo lo quería, yo lo amaba, yo lo quería, porque quería ¡El único fiel! ¡El único fiel! ¡Basura! ¡Eh! ¡Ya son, ya son! ¡Cierro! ¡No existen! ¡Vamos, mandados, señor! ¡Pásate! ¡Basura! ¡Eh! ¡Vamos, dice! ¡No existen! ¡Ya existen fieles! ¡Ya no hay! Baila, que baila, cosa que goza, suena de él, baila, que baila, cosa que goza ¡Azul, los huevos, los huevos! ¡Pri, pri, primicia! ¡Pri, pri, primicia! ¡Parasitos! ¡Basura! ¡Eh! ¡Ya! ¡No existen fieles! ¡Se la saben! ¡Se la saben! ¡Basura! ¡Toma! ¡Basura! ¡Basura! ¡orgtasitos! ¡No existen! ¡Basura! 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 Y fieles, y fieles, y fieles, y fieles Púbanse, 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 púbanse Eso Epa, epa, epa Sin finales, para la joya Basura, suya, suya Ya no existen fieles, fieles, y los infieles sobran, sobran basura Basura, suya, suya Ya no existen fieles, fieles, y los infieles sobran, sobran Ina, 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 Ina Yo, yo, yo Esos chines Esta canción Para mi amigo Esta canción infiene basuras Para mi amigo Uno más Se viene Después de esta canción se viene La cantamos